Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó la estrella Y qué suerte tiene que acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo en temer Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó la estrella Y qué suerte tiene él, qué suerte tiene él De acariciar tu piel Explícame, explícame Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Explícame, explícame ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola, solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Ay, qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer I found a love for me Darling, just die right now